Vengo, me siento en este banco a esperar la dichosa guagua y se mete tres horas en que venga la guagua. Llego un minuto y medio, un poquitico más tarde, la hora normal y la guagua se me va. Caballero, qué mala suerte, ahora para que pase otra. Entra campeón, entra, 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 no me saques del parque, no me saques del parque, vamos, vamos. Ahí, juega, juega ahí. Coro, cobro. Dígame amigo, cómo está. ¿Y esa cara, eh? ¿Esa cara? ¿Qué tiene mi cara, compañero? Ahora tengo que mover la cara que ustedes tengan. Déjeme tranquilo, la voy con mi cara allá. Estoy bastante mal desde que salí por la mañana para que ustedes me den. No, padre, esas no son formas, eh. Si pregunto por tu cara es porque me preocupa. Te veo ahí preocupado, cabizbajo. Yo soy un hombre bueno, tengo buena suerte, tengo buena vida. Si te lo digo es para ayudarte, o si yo te ayudo a ti, la vida me va a ayudar. Pero ya, si es tu problema, sigue con tu cara. ¿Usted cree que de mí para usted va a haber algo bueno? Óigame, si yo tengo una mala suerte, que no es fácil, ya, chico. Mira, te pongo un ejemplo. Ayer mismo fui a la tienda, compro una pila de cosas, cuando llego a la caja, no hay java. A ver, María, voy para el agro, me encuentro en el agro, la java de la tienda. Y no me encuentro al viejito que vende las dos por uno. Dos pesos, una java, un peso, una java. Me moja de uno con uno, y pa' como, cuando he hecho las cosas, la java hasta se ripió. Y pa' como anoche, ah, llego a la casa y me deja por un tipo, más fuego que yo. Óigame. ¿Fuego que usted? Sí, eso, qué mala suerte. Está duro, difícil. Pero bueno, es un problema suyo. Pero mira, por eso te pasa, por la cara que tiene. Cambia la cara, cambia. ¿Y cómo cambia? Cambia tu vida. Esa mala suerte se arregla. Mira, ¿entiendes? Tú tienes que buscar mecanismos para que cambie su mala suerte como lo tengo yo. La mala suerte mía viene desde que nací, fío. Desde que yo nací. Yo nací un martes de 13. Es mala suerte. Sí, pero eso se arregla. Es como yo, mira. Yo tenía mala suerte y me compré un perro. Usted se compra un perro y la vida cambia. Mira eso, mira. Un gandale, mira la vida. Quieto, quieto, quieto. Échate, échate, juega. ¿Qué tiene que ver el perro con la buena suerte? Compadre, lee, estudia. No dicen que pisar excremento de un animal da buena suerte. Si ya tú tienes el perro, ya tienes eso del lado acá. No es caerle atrás a alguien a ver si tiene un perro para ver si hace algo. Usted tiene el perro. Usted lo alimenta y usted mismo ahí viene. Buena suerte para ti. Yo empecé de abajo. A mí no hay quien me haga un cuento. Yo soy uno de los trepos arriba ni nada de eso. Yo empecé con un serchiche, una cosita así. A los dos meses de tener serchiche, mi vida cambió. Mira, cambié de trabajo, me mejoraron el salario. La pila de mujeres que nunca me miraron, ya me miraban. Fue tan bueno eso que yo dije, bueno, si eso es con un serchichichita, dime tú con un perro más grande. Me compré un boxer más grande. Ya tenía más motivos para buena suerte. Al mes de tener el boxer, me compré una moto con traspaso. Y baratica, para que tú sepas. Ve acá, mi amor, ¿no te daba asco estar pisando el estremiento del perro y llenándote los zapatos? Compadre, ¿cada cual con lo suyo? Cuando tú vas a un mecánico que está lleno de lasas, no te das asco. No te das asco cuando te dice tanto. Porque eso es asco, ¿entiendes? Pero eso lo paga. ¿Entiendes? Mira, ahora hagan un grandadén, eso sí da buena suerte. Mira que me compré. El perro, estoy luchando la permuta, para que sepas. Desde Mariana para Miramar. Espérate, espérate, espérate. Se agachó, espérate. Eso no falla. Eso está en seguro. Mira, ya está sonando el celular. ¿Qué quieres jugar? Mira, es permutero. Dime, ¿qué tienes? Sí. Miramar, ¿qué parte? Tercero y treinta y seis. La casa que no tiene cristales, que tiene cartón. Sí, pues las ventanas están sin cristales. No importa, sí, me guardo, me guardo. Sí, ¿cuántos cuartos? Ocho cuartos. Permuto, desmarenado para Miramar. Sí, pelo a pelo, no hay ni un medio. En cristales nada más, la vida entera voy a tener que darle. Sí, está bien. Ok, bueno. ¿Viste? No, no, no. Mañana fuimos a ver el mundo. Eso no es una máquina, ¿verdad? No, no, no. ¿Verdad? Oye, eso es la buena. Al momento, eso no falla. Consígete un perro, compadre. No, 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 mi hermano, te compro ese perro. Véndeme el perro. Vájate, ve lo que tú me envías, tú eres el perro. No. ¿Te gusta la pelota? ¿Te gusta ir al estadio? Yo te regalo un par de spades, un par de spades, lo bueno, para que usted camine. Celulares. Yo sé que tengo problemas de celulares. Adine, no es solamente eso, la suerte es mucho más. Por ejemplo, mira, esto no lo tiene nadie. ¿No? Una pata de conejo. ¿Conejo? Olvídate de eso. Tú usted tiene eso y la vida cae. ¿Me caes bien, compadre? Y tu suerte puede cambiar a partir de hoy. Mira, por seis patas te doy el perro y la pata. Es muy caro, compadre. Ah, compadre, ¿qué tú quieres? ¿También las cosas regalás? Oye, eso es tu problema, no es mío. Es más, mira, me voy, yo no tengo necesidad de hacer eso. Oye, 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 oye. Bendigo, espérate, a ver si hay patas, déjame sacarnos la cuenta. Es que no tengo dinero aquí como para... Compadre, lo que tenga. A ver, sirve, sirve. No es mucho, pero dame el reloj. ¿El reloj? Dame el reloj. Ajá. Dame el anillo. ¿Ya? Mira, coge, te regalo el perro. El perro. Te regalo la pata de conejo. Y tu vida va a cambiar. No, qué suerte. Mira cuántas cosas. Qué suerte. Bueno, la pata de conejo. El perro. No tengo un medio, pero tengo un perro de la pata de conejo. Permiso, buenas tardes. Buenas tardes. Mire. Sí. Yo soy el impertor. ¿Eso es usted? Ese mismo señor. Este es de Viste Casa. Ven acá, para hacernos una pregunta. ¿Usted es dueño del perro en trepios? Sí, sí. Que tiene como un mazo de clavar en la boca. Quiere decirle que su perro ha maltratado, ha sancionado, ha mutilado, hablando vocalmente. Ángel, va a acatado. El parque aquí del municipio. Quiere decirle que tiene gente irresponsable como usted. Es que el mundo está como usted, que cada 10 personas que se mueren, 5 son la mitad. Que hay gente irresponsable como usted, que la gente humana está en peligro de extinción. El calentamiento global. La lluvia de Asia. El efecto invernadero. Que hay gente irresponsable como usted, que está en calentamiento global. Que el polo norte se está derritiando y el polo norte empuja al polo sur. Y que gota a gota, el agua se agota. Quiere decirle que tiene 200 pesos de multa por la necesidad de perros. Oye, oye, compañero, pero espérese, espérese. Sí, sí, sí. Oiga, si ahora mismo me dijeron que me hubiera cambiado la patita. Sí, 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 sí. Hubiera cambiado mucho, mucho, pero mucho, cuando paguen los 200 pesos, por la gracia del perrito y entrepeso. Dame el favor, firme aquí, dame el favor. ¿Tengo que firmar ahí? Sí, firme, 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 por favor. Pero es gente irresponsable. Bien, bien, bien. 200 pesos, claro. Tengo que quitarme esas dos. ¿Qué responsabilidad es tu? Voy a sacar mi patita de conejo. ¿Pero qué cosa es eso? ¿Una pata de conejo? ¿Usted lo cojo es un cazador contigo? ¿No? ¿Usted no sabe que los conejos están en pedidos de extinción desde hace más de 200 años? Sí. Que gracias a cojitos irresponsables como usted, en que el conejito despedado ya no vende conejos, que dan polio por el conejo. ¿Ven? Cogitos irresponsables como usted, en que el conejo tiene 100 pesos de multa más por sacrificio ilegal a por mayor de los conejos. ¿Pero con 100 pesos más de multa? 100 pesos más de multa, pero gracias. ¿Hace 6 de lo que usted? Por mayor, caballero, pero qué maldante. Yo tengo que tocar madera, déjame tocar madera. ¡Ay, qué maldante! ¡Usted lo coja un jade de tripajón, come gente madera! ¡Gracias a la madera! Madera preciosa traída en el Congo. Un barco que se ha hecho con el sacrificio de miles y miles de carpinteros. De gente... ¡100 pesos más! ¡Maltrato a la propiedad social! ¡Pero vea, compañero, vea! ¡Qué mala suerte! ¡Qué mala suerte! ¡Oye, oye, está buena! ¡No me firme más! ¡Mire, mire, mire, mire! ¡Mire, mire, mire! ¡Mire, mire, mire! Quédese, quédese con la pata de conejo, quédese con la cara en el perro, con el banco, hasta con yate de tripajón si quieres. ¡Ya me voy, que tengo una mala suerte en mi vida! ¡Caballero! No, 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 si lo que yo digo una pata, ¿qué hacer ya terminar mal? Chicos, yo te digo a ti que cuando la gente sale por la mañana con el pie izquierdo, no hay quien la re del día. Déjame ver. Ah, no, el derecho, el derecho, el derecho, el derecho.